Por Dios te lo pido, cásate conmigo El amor, el amor no se acaba El amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona, no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso conmigo yo de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Dime que si con un abrazo muy fuerte Dime que si con un abrazo muy fuerte Dime que si con un abrazo muy fuerte Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo